Y en la sección de qué pasó mientras dormías o mientras no estabas prestando atención, estamos junto a Agustín Recuero, el refuerzo uruguayo que tenemos en la Bea Tenis Neta, y cómo está la del Caras Neta, Agustín, ¿se está llenando de gente o no? Tremendo, ya no cabe más lugar me parece Diego, la verdad un partido tremendo del Caras, muy firme contra un jugador que la verdad era un buen testeo porque no es un jugador ni muy bueno ni muy completo, pero sí es un jugador que te puede complicar porque tiene mucha experiencia, ha metido cuarto de final en un Gaslam, ha metido ronda 4 también, le ha ganado a buenos jugadores en torneos importantes, o sea era una buena medida para el Caras, y un positivo que lo haya podido resolver de forma cómoda, Porque uno ve el score y 6-3-6-2, una hora de 21, o sea, creo que el transcurso del partido se le dio completo para que demuestre un buen tenis y se afirme, ¿no? Se afirme en este buen momento Totalmente, Agustín, lo que más me impresiona, y le digo a los que no pudieron ver el partido y a los que nos están sintonizando en Bea Tenis, me está sorprendiendo porque bueno, tengamos en cuenta que el mejor Masters 1000 que disputó el Caras fue Indian Wells, donde llegó hasta la semifinal y cayó en un partido, tremendo partido con Rafa Y uno dice, bueno, tal vez se confunda o saque un poco el pie del acelerador, y hoy lo que me impresionó de Carlos Alcaraz con sus 18 años, que pasó por arriba Fucsovic, como decís vos, que tal vez es un jugador de menor jerarquía que Carlitos, pero de mucha más experiencia Y Carlitos ya luce como un tipo que, no te digo un Rafa o un Diokovic, porque lo estaríamos recontroinflando, pero como que sale a jugar su segunda ronda, que en realidad es su debut en Miami Con una autoridad que llama la atención para un chico de 18 años, Agustín Sí, como decíamos en Uruguay, salió a jugar con chapa de candidato para este torneo Obviamente, porque obviamente viene de un gran torneo el Indian Wells Viene de un gran momento, está jugando notable, y me parece que salió a jugar con ese aplome Con esa confianza, y además otra cosa importante, digo que en el transcurso del partido Comienza 3-0, o sea, no es que comenzó con algunas dudas A ver qué pasa, cómo me acomodo, sino que comienza fuerte, o sea Comienza el partido y Alcaraz toma la delantera 3-0 Después se entrevera un poco el partido, pero lo sabe resolver Creo que en esos momentos clave del partido estuvo muy firme Y muy firme de acá, de la cabeza Creo que eso es fundamental, que no pierda el foco Que se sigue jugando, como dice Rafa habitualmente Partido a partido, punto a punto, y eso es muy importante Totalmente, Agustín, además esto lo hablamos incluso en los programas Y decíamos junto con vos y con los chicos Que no sé si son tantos los jugadores que están jugando tan bien en este arranque de año Bueno, uno es Rafa, otro puede ser Medvedev para algunos Pero realmente, si revolvés, no sé si hay tantos Y Carlos Alcaraz, sin lugar a dudas, es uno de los De los que está haciendo mejor performance en este arranque Recordamos ya que había escalado hasta la sexta posición de la race Ahora seguirá incrementando esa posición que tiene en el ranking Que contempla los resultados de este año Y ahora, yo lo miro, o sea, yo lo puse como candidato A Agustín, a Carlitos Y me arriesgué porque era el arranque Pero ahora digo, ojo, capaz que no dije una locura Porque después de que lo vi jugar hoy, dije Yo no sé quién está jugando como él Igual, Agustín, hay que tener en cuenta Que el cuadro que tiene es bastante complicado Contame un poco cómo está el cuadro y el panorama El cuadro está complicado Ahora jugará contra Marin Cilic Jugar que viene a ganar un partido bastante fácil Bastante cómodo y luego se enfrentará Obviamente al Croata, es un jugador de experiencia Quizás, obviamente parte como favorito Alcaraz por su momento, por cómo viene jugando Por su aplome, pero no deja de ser un partido de cuidado Y luego, en la ronda siguiente Jugaría con Sissipas O el ganador de Sissipas No recuerdo dónde, quién De Minior De Minior De Minior Sissipas o de Minior Sissipas o de Minior Un partido también que puede ser con Estefano Sissipas Una revancha del US Open Podría ser tranquilamente Totalmente Puede ser un partidazo tremendo Aunque Sissipas viene con algunas dudas Yo, como decía vos, Diego O sea, no encuentro jugadores En este año, por lo menos en lo que vaya de la temporada Que vos digas, están firmes Siguen mantiendo la regularidad Y quizás le pueden ganar en un partido al Caraz Obviamente Pero no encuentro jugadores que vayan a mantener una regularidad Semana a semana Para decir, bueno Están jugando como al Caraz O sea, Caraz está muy firme de cabeza Totalmente Bueno, acá tengo, como bien explicabas Agus El próximo partido con Sillich Que viene de ganarle 6-0-6-3 A Popirin Que le había ganado Musetti Que ese es un resultado bastante resonante Y Sillich siempre puede ser peligroso Recordemos que fue campeón del US Open Después vendría el ganador de Demiñor Y Sissipas Como decía Saus Y después se cruzaría con Fricks Paul Corda O Kekmanovic Que Kekmanovic viene de ganarle Al cachorro Aliasim Y bueno, después vendría Medvedev La verdad Tiene un cuadro duro al Caraz Pero Yo no me voy a bajar del pronóstico Ni de la Alcaraz neta Pero realmente es uno de los jugadores Que Que más están llamando la atención En este arranque de año Y que a mí más me gusta ver Es mi pollo Lo voy a bancar a muerte Así que Agus Yo creo que vos también estás arriba Al Caraz neta Y no vamos a aflojar ahora No vamos a aflojar ahora No Es que es el momento Para que despegue Obviamente Es un chico joven Tiene todo el futuro por delante Pero Como vos decís Los cuadros Si no avanzás en el ranking Si no te metes top 10 Top 5 Obviamente van a ser complicados Porque es un Master 1000 Hay rivales de mayor fuste Hay rivales que tienen más experiencia Y para Caraz También es una prueba O sea Poder sobrepasar este nivel Y ponerse el objetivo De yo que sé Por lo menos Llegar a una semifinal Como en Inna Wells Poder definir el torneo Quizás ganarlo Recordemos que si Alcaraz Gana el torneo Será el número 10 del mundo Y no es el dato menor Porque ya es otra cosa Es otro panorama Así que No digo que le vaya a condicionar El futuro Porque para mí Tiene un futuro enorme Y creo que va a ser El jugador A resurgir Después del Big Free Pero Me parece que Que bueno Que tiene todo el futuro Por delante Pero me parece que también Es importante que sumen Estas victorias Para el ranking Para como decías vos No tener cuadros Tan duros En torneos como este Totalmente Yo creo que Como decías vos El futuro Estábamos todos esperando Y todos proyectamos A Carlitos En lo que se puede llegar A convertir Yo creo que estamos viviendo Una transición Entre ese futuro Y lo que se está transformando Realmente en el presente O sea Carlos Alcaraz Si sigue en esta tendencia Que trae este año Y que mostró En Inna Wells Pasa de ser una sorpresa A ser un candidato Y ahora Está empezando a transformarse Por lo menos Para mí En eso Vamos a ver Que pasa en la próxima ronda No es fácil con Silic Con Zizipaz Como decías vos Con un posible choque Con Corda O con Medvedev Realmente Estoy impresionado Sigo impresionado Con la jerarquía Que mostró Ante Fucsovic Y vamos a seguir Arriba de la Alcaraz Neta Y vamos a seguir Haciendo sus partidos Compartiendo Nuestra pasión Y lo que vemos Lo que nos llega Desde los partidos Con los españoles Latinos Argentinos Arriba de la Alcaraz Neta A morir Gracias a Agustín La verdad que sos Una gran incorporación Desde Uruguay Para Ve a tenis Y vamos a seguir con todo Espalda con espalda Así es A seguir con todo Y bueno Habrá que ver Cómo sigue el camino De la Alcaraz Neta por Miami ¿Cómo dijiste vos Que era el título La Alcaraz Neta Puso ¿Cómo era? La Alcaraz Neta Metió tercera ¡Agua arriba! ¡Agua arriba!